Un traje repleto de sensores le permite a un computador decodificar cada movimiento de su usuario para que pueda ser reproducido por su avatar o para que los médicos sepan dónde está el problema. Este traje equipado con sensores que se conectan con los nervios del usuario permite interactuar de manera realista con entornos virtuales que ya están incorporados en el ámbito de la educación superior en Colombia. Este traje de licra lleno de transmisores detectan los movimientos de músculos y articulaciones del usuario y los envía a un software para que estudiantes fortalezcan sus conocimientos a través de la realidad virtual. Temas de realidad virtual, realidad aumentada, metaverso, pues crear los avatars mediante el traje también se aplica. Digamos que tiene una infinidad de posibilidades de realizar. Es donde de pronto más impacta el tema multimedia, el tema biomédica. La Fundación Universitaria Compensar es la primera institución educativa del país que integra en aulas de clase estos trajes hepáticos que utilizan tecnología táctil o sensorial como presión, textura o vibración en diferentes partes del cuerpo. En temas biomédicos, porque este tiene sensores biométricos también, donde nos arroja el tema del corazón, latidos y demás y el comportamiento de todo el cuerpo. Estos trajes ofrecen una experiencia de inmersión en laboratorios digitales universitarios para combinar el mundo real y las simulaciones. En un contexto educativo, este tipo de tecnología facilita la adquisición de competencias digitales para estudiantes de la salud, ingeniería y diseño alineados a las demandas que presenta actualmente el mercado laboral.